Y en otro tema de impacto en nuestro bolsillo, Giovanna, el próximo gobierno ha prometido bajar el IGB de 18 a 15%. ¿Podrá hacerlo? Por eso estamos con Carlos Paró desde la Universidad del Pacífico. ¿Puede hacerlo o, digamos, bajar tanto? Muy buenos días, Giovanna. Buenos días, Pedro. A mí me parece sumamente complicado que lo haga, al menos por dos razones. La primera razón, que es la más importante, es que el gobierno actual está dejándole al nuevo gobierno un problema fiscal. ¿Esto qué significa? Que los gastos del gobierno están acá y los ingresos están acá. Y esa diferencia se cubrió con deuda. Si es que se bajara el IGB, los ingresos que ya están acá abajo seguirían bajando. Con lo cual el país tendría que endeudarse más. Ese es un aspecto. Por ahí no se puede hacer. Y el otro aspecto tiene que ver con el objetivo de la bajada del IGB, que es aumentar la formalidad. Como vimos en el informe de hace un rato, no existe ninguna evidencia empírica, en realidad, que al bajar el IGB, aumente la formalidad. Entonces, no hay esa conexión que el gobierno está planteando. Entonces, en conclusión, veo muy complicado que se baje el IGB por dos razones. La primera, porque agrandaría aún más el problema fiscal. Recuerden que el déficit fiscal consiste en que los gastos públicos están acá y los ingresos están aquí. Si se baja el IGB, se pierde recaudación y los ingresos bajarían más todavía. Con lo cual, esta diferencia significaría más deuda. Y más deuda significa más impuestos mañana para poder pagarla. Y los impuestos salen de nosotros. Por lo tanto, no veo posible eso, ni por esa razón, ni porque no hay conexión con la formalidad, que el gobierno nuevo baje el IGB. Entonces, no hay que hacernos ilusiones. Gracias, Carlos. Por ahí no. Muchas gracias, Giovanna. Gracias, Pedro. Muchísimas gracias.